Miguel Díaz, ¿cómo le va? José María Oficina nos saluda. ¿Cómo le va, José María? Sí, nos tuvimos que retirar... Porque no nos dejaron participar. ...en contra de nuestra voluntad. En realidad lo que se estaba haciendo es una reunión paralela, que es en el piso de arriba, en una oficina del ministro. No se respeta la convocatoria. Hay una sala de reuniones, que es la sala paritaria. El ministro, muy suelto de cuerpo, estaba con el Frente Gremial. Entonces no podemos nosotros avalar un acuerdo previo que hagan las instituciones gremiales con el ministro de Trabajo y nosotros ser convidados a piedra y hacer como que no nos damos cuenta. Evidentemente, nosotros tenemos dignidad, representamos a los compañeros y pedimos respeto, por lo menos institucional. Después que si ellos se quieren reunir en un hotel alojamiento o quieren hacer otra cosa, que hagan lo que quieran. Es problema de ellos y es su cuerpo. A nosotros que nos respeten como personas y como organización sindical. Ahora, en el día de hoy, ¿qué puede llegar a salir de esa reunión? ¿Qué piensa usted? Nada, porque José María, usted piensa que puede haber una propuesta en serio. ¿Sabe por qué se hicieron todas estas reuniones? Por el paro que nosotros planteamos de 48 horas. Por eso hoy están haciendo reuniones estas reuniones y por eso fracasó el otro día la reunión de 400 pesos por única vez, porque el gobernador tiene una mala costumbre, una fea costumbre, que es querer pagarnos en negro, es querer someternos al pago en negro. Y contra eso nosotros vamos a luchar, abrazo partido, porque nosotros lo que queremos es que se respeten las instituciones, que se respete el instituto del salario. El salario tiene que ser un instrumento para vivir, para vivir dignamente. No tiene que ser la basura esta que no llega ni siquiera a las mínimas condiciones de vida, de supervivencia. Ahora, ¿piensa que el Frente Gremial en este caso que está reunido, Suteba y la FEB, para con el Ministro, ¿se puede llegar a algún acuerdo? En este caso, para que no haya paro y no más que eso, como para que la pelea no sea... Llegarán a un acuerdo espurio, porque la gente quiere parar, la gente nos pide en las asambleas, y nosotros hacemos asambleas permanentemente, quieren parar, porque no pueden vivir con este salario. A ver si se entiende. ¿A usted le parece que un trabajador docente puede ganar menos de 5.000 pesos? ¿Puede vivir alguien con menos de 5.000 pesos? ¿Cuánto sale un alquiler? ¿Cuánto sale alimentarse todos los días? ¿Cuánto sale viajar? ¿Cuánto sale pagar servicios? ¿Cuánto sale pagar impuestos? ¿Quién puede vivir con estos salarios miserables? Somos trabajadores, no esclavos. Ahora, Miguel, cuando, por ejemplo, hay una reunión como la de este caso, y a Udogan no lo dejan participar, ¿no es una especie de discriminación esta? ¿Qué le parece a usted? No es que en realidad no nos dejan entrar, porque nos convocan a una hora, a las 9, pero ¿sabe lo que hace? ¿Entra la gente? No, no, se reúnen en otra oficina, y dicen, no, por favor, que pase el Frente Gremial, no, escúchame, nosotros tenemos dignidad, merecemos el respeto, que los afiliados nuestros, ¿qué son? ¿De segunda clase en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué son? ¿Docentes de qué? No, no. Yo vuelvo a reiterar, si él se quiere reunir previamente, porque quiere hacer un acuerdo previo, está mal. Pero que lo haga, pero que lo haga en otro ámbito, no adelante de nosotros, no con una actitud de soberbia como que hace lo que se le canta, no, 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 con nosotros no, con nosotros no. El paro sigue firme, 28, 29 de mayo, paro de Udogan. Exactamente, exactamente. Miguel, gracias por atendernos. Un abrazo a usted, muchas gracias por la mano. Miguel Díaz de Udogan, pasada por la mañana de Región Capital a través del 90.1.